El maltrato en la vejez es una realidad que cuesta reconocer... ...y que más allá del daño físico... ...se manifiesta de otras formas que pasan desapercibidas. Doctor, perdón. ¿Por qué me ignora dando todas las explicaciones a mi hija? Quiero que el médico me hable a mí. ¿Podría llevar una amiga? Es que está muy sola. Es humillante ser tratada como si fuera un niño o un objeto. Soy una persona y solo pido a los demás que me traten como les gustaría ser tratados. Puedo necesitar ayuda para ir al mercado o a una tienda... ...pero no quiero que nadie decida por mí en lo que voy a comprar. Nadie tiene derecho a quitarme mi paga. Tengo derecho a mantener el control de mis bienes. No somos viejos verdes. Seguimos siendo personas. Y tenemos derecho a amar y a ser amados. Nadie me puede prohibir seguir amando a quien yo quiera. Si alguien me llevara engañado o presionado a una residencia... ...sería el peor golpe de mi vida. Nadie puede suplantar mis derechos. Solo un juez puede decidir sobre ello. Y es para garantizarlos. En la autonomía o la dependencia... ...respetad nuestros derechos. No decidáis por nosotros. Preguntadnos lo que queremos. Siempre lo haréis bien si antes os ponéis en nuestra situación. Y tú ahora, ¿qué piensas hacer?